¿Cómo está Paraguay preparándose de cara al partido que tiene con Perú, donde empezará en casa, a diferencia del resto de las eliminatorias? ¿Y qué ha acabado de dar un positivo? También está la cuestión de la MLS. ¿Cómo está toda la situación del grupo? Bueno, hoy día ya bien. Solamente estamos esperando que arriben todos los jugadores del extranjero. El cuerpo técnico hizo un gran trabajo previo, comentando también que allá por el mes de julio tuvimos unas prácticas aquí locales con los jugadores mayoritariamente que estaban haciendo tiempo acá en Paraguay, que juegan en la Argentina. Así que tuvimos también esta noticia, como comentaste, el caso del jugador Jorge Morel, que dio positivo, pero lastimosamente para él quedó desafectado por eso. Pero el resto de sus compañeros están en buen estado, no han sido contagiados. Así que con mucho optimismo para encarar lo que se viene. Perú es una gran selección, así que debutando en casa tenemos que buscar, hacernos fuertes y buscar los tres puntos, por supuesto. Hace un tiempo hablamos con Justo Villar y él nos decía que Perú es una gran piedra en el zapato de Paraguay porque le cuesta mucho ganar. ¿Usted cómo ve a la selección del Tigre Gareca? Sí, todos sabemos lo que es Perú. Perú es una selección fuerte, una selección rápida, con jugadores muy experimentados, de buen juego, clasificando al último Mundial de Rusia, dio muestras de ello. El último partido que nos tocó disputar local no fue favorable para nosotros y coincidió con el gran repunte que tuvo Perú. Así que es un rival al que le tenemos el máximo respeto, al que vamos a tener mucho cuidado, pero sin desmerecer nuestras condiciones de que vamos a salir a buscar los tres puntos. ¿Ya se confirmó que van a poder contar con todos los jugadores del exterior? Sí, hoy justamente el profe Berizo hizo un repaso con cada uno de los futbolistas que están pendientes de viajar. También las gestiones con los clubes de la MLS fueron fructíferas. Ya tenemos plena confirmación que tanto Alejandro Romero Gamarra como Gastón Jiménez van a formar parte de nuestra delegación, así que estamos completos en ese sentido. ¿La selección peruana ha realizado algún pedido en especial? De momento no tengo conocimiento de ello, pero la Comebol ha designado a los puntos de contacto por cada asociación. Nosotros tenemos nuestros puntos de contacto designados en materia de logística, en materia de estadios, en materia médica. Así que si es que llega alguna petición especial seguramente irá primero a la Comebol y luego la Comebol trasladará a estas personas que son puntos de contacto. ¿Qué día llegarían y comenzarían a practicar todo el plantel, digamos? Bueno, no manejo al detalle todos los itinerarios, pero algunos ya estarán viajando el día de mañana después de sus partidos, otros el domingo por reglamento. La mayoría deben prender el viaje la mañana del lunes o ese día lunes, así que probablemente el día martes se podrá contar ya con la dotación completa o casi completa. ¿Cómo es el tema de los protocolos para recibir a Perú? Bueno, el protocolo es bastante extenso. La FIFA hace unos días envió un documento de alrededor de 130 páginas. También la Comebol tiene su protocolo bastante estricto. Y bueno, ya están los profesionales de las áreas médicas, de las áreas operativas, de logística, de encargados y estudiando al pie de la letra esos documentos para que se puedan disputar los partidos en un ambiente seguro. ¿Cuáles son así los detalles más importantes o los puntos más importantes a recalcar de ese extenso libro de protocolos? Sí, veo que es algo similar a lo que se están haciendo en cada uno de los países en los torneos locales, de tener un test PCR negativo por lo menos 72 horas antes de cada viaje. Eso debe ser informado a las autoridades sanitarias, los controles de temperatura, las medidas de higiene como lavado de manos. Sabemos también que las delegaciones deben estar compuestas de un máximo de 60 personas, que el estadio está dividido por zonas, zona 1, zona 2, zona 3, con accesos específicos para cada colectivo. Y bueno, en fin, en síntesis, vamos a estar disputando unas clasificatorias a Qatar bastante inusuales, pero es lo que nos toca, debemos adecuarnos y adecuar nuestros comportamientos para que se puedan disputar los partidos de la manera más segura posible. ¿Cuál es el objetivo de Paraguay en esta primera fecha? Digamos que es un poco raro empezar de local ante Perú, pero sin público. Sí, nos hubiese gustado tener a nuestro público presente en el Estadio Defensores del Chaco. El Estadio Defensores del Chaco ha sufrido unas reformas que hoy día lo dejan en magníficas condiciones para albergar este partido contra Perú. Se han renovado las luces del estadio, se han renovado las cabinas de prensa, las butacas del estadio, y nos hubiese gustado mucho tener a nuestro público, sentir el calor de nuestra gente para hacernos fuertes. Y claro, nuestro objetivo principal consiste en sumar, sumar de a tres, empezar con el pie derecho, buscando el sueño de llegar a Qatar. Bueno, habría que ver qué dicen los protocolos al respecto y también la presencia del público en los estadios depende mucho también de lo que digan las autoridades sanitarias y de salud de cada gobierno. No conocía la noticia, así que mucho no puedo ahondar, pero el caso nuestro es que de momento todavía las condiciones de salud no son las adecuadas como para albergar al público, pero continuaremos monitoreando la situación. Llegado el momento, ojalá bienvenido sea, porque el fútbol sin los hinchas, sin los fanáticos, no es lo mismo y es lo que todos queremos, que en algún momento los estadios vuelvan a nutrirse gente, alentando cada uno a su equipo.